Con el Perro Aguayo yo pensé que él iba a ganar desde un principio, porque una cabellera no es tan importante como para llevarte la vida. Y con el Perro Aguayo, la amistad con el Perro Aguayo inició casi desde que yo empezaba la noche a ir. La primera noche que tengo en Guadalajara la tengo yo con el Perro Aguayo. Y la verdad, mi respeto, lo admiré toda la vida y lo estuve mirando. Y al poquito tiempo me lo encuentro yo en un terreno, pero ya no en una lucha, sino en un bar ahí. Desde entonces nos hicimos amigos, muy amigos, yo creo que él tenía pocos amigos o casi nada. Inclusive iba yo a su casa allá en Tala. Pero a veces luchábamos de pareja y a veces en contra, pero no una libertad tan fuerte. Yo creo que esa vino cuando en un programa de Perro Aguayo Castro fue como si, pues que se puede, la promoción fue el que le dice, pues no se puede quedar mal, pues adelante. El contrato, pero pensando, pues perrito, ¿para qué me sirve, no? Y mira que no va a ganar. Sí, sí, sí. Y fue una lucha que los que la han visto, yo imagino que muchos la han visto, pues fue una lucha donde usted acabó bañado en sangre, ¿no? Una lucha que, como usted lo dijo, ambos eran picudos y pues ahora el nombre de cómo nos tocaba. Y a mí me gustaba la lucha con el perro porque me sacaba las castas. Me sacaba el coraje, era lo máximo, el perro huello. Un gran luchador. Tenía un ángel, un carisma muy especial. Sí. Pero aparte, él subía a dar todo, ¿no? No me dio consecuencias. No. Por eso, desafortunadamente, tuvimos elecciones que su final no fue tan bonito, ¿no? Pero él subía a dar todo, hasta más de lo que él tenía. Se entregaba, se entregaba. No.